Una ciudad conurbada con Mérida, que tiene muchas necesidades y que una de las cosas que tiene es que tiene muchos niños a los que hay que atender. Y hemos encontrado retos para abrir espacios en preescolar, para abrir espacios en primaria, para abrir espacios en secundaria, pero creo que el esfuerzo vale la pena como los resultados que hoy estamos viendo con esta escuela. Y una de las cosas que pasa en esta zona, aquí en Canacín, como pasa en Cauquel y como pasa en las zonas que se están desarrollando, es que apenas abres una escuela, tienes la necesidad de ampliar esa propia escuela. Por eso le he dado instrucciones al secretario de Educación para que empecemos desde hoy a trabajar en la apertura de dos grupos más para esta escuela, que permita el crecimiento del 15, que permita el crecimiento y la oportunidad de las familias, que significa un importante esfuerzo para nosotros, pero que bien vale la pena. Realmente Canacín, sus colonias, sus comisarías y el propio centro requieren de una inversión importante y en el corazón de la gobernadora ustedes saben que tienen un lugar privilegiado. Haciendo esfuerzos como este, como el de la secundaria, que haremos muy pronto, vamos demostrando que Canacín tiene mucho que aportar y tiene mucho que crecer. Y por supuesto muchísimos niños a los que hay que atender. De verdad, muchísimas gracias y muy buenos días. Nos vemos en la inauguración de los dos grupos nuevos, que será muy pronto. Muchísimas gracias.